¿Cómo te ha hecho la enfermedad? Pues lo cierto es que yo decidí ser enfermera porque tengo familia que lo es. Tengo dos tías, una prima que siempre han ido por delante de mí y siempre lo he tenido de referente, pero nunca me lo había planteado. Entonces yo hice técnico de laboratorio y después ya estás en el hospital, te vas planteando cosas, eres demasiado joven como para terminar los estudios y decidí continuar. Y la verdad que súper bien. Lo que más me gusta de mi trabajo es el trato con el paciente, que lo decimos todos, pero es verdad, es muy bonito. Estar en los buenos y en los malos momentos, sobre todo en los buenos siempre es agradable estar porque ves la evolución, pero en los malos también aliviar sobre todo el dolor que tienen en ese momento y ayudar a la familia, que muchas veces necesitan un apoyo o alguien que no sea el paciente para descargarse en ese momento. El trato con el paciente pues sí es a diario porque tenemos turnos que nos ocupan todo el día o bien por la mañana, por la tarde o por la noche, entonces siempre estás con ellos, los ves a diario, ves su evolución y sobre todo pues sí, muy cercano, desde luego. Pues anécdotas, sobre todo como yo vivo en Torrevieja, yo he vivido aquí siempre, pues siempre te encuentras a alguien que es del pueblo, que te conoce, entonces siempre te reconocen y dicen ah, pero yo no sabía que tú eras enfermera, pues sí, y luego lo que más me gusta es que yo hice aquí todas las prácticas de la carrera, entonces vaya donde vaya me siento en familia, porque siempre tengo compañeros que antes han sido profesores míos de la carrera o compañeros, entonces siempre estoy muy a gusto. Me encanta, la verdad es que mi trabajo si me gusta, pues me encanta, estoy encantada. Me encanta, la verdad es que mi trabajo si me gusta, pues me encanta, estoy encantada.